Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al show de pronósticos de Santa Anita Park. Hoy viernes tenemos ocho competencias en el programa y la primera valia será en la tercera competencia del programa. Gracias por estar en sintonía de Ípica TV, muchísimas gracias por su receptividad durante estos momentos, gracias por apoyarnos, estaremos dando siempre lo mejor de nosotros. El día de hoy me tocó pronosticar el Rainbow Six para Santa Anita Park, así que empieza en la tercera, esta tercera competencia, primera valia, se trata de una special way por $55,000 en distancia de cinco furlones y medio. Es una carrera complicada, pero yo me voy a arriesgar acá con mi best bet de la tarde, que será el número 3, JC My Man, del estado de Bob Buffer con la conducción de Driving Van Dyke. Esta junta es la que ha hecho últimamente de verdad victorias impresionantes. Este Jockey es el que ha debutado ganando la mayoría de estos ejemplares que hemos visto de Buffer. Bob Buffer tiene 29% de efectividad al debutar. Este es un hijo de American Fire, Farrell, hijo de Power of the Night. Nosotros sabemos lo que Bob Buffer puede lograr con este tipo de pedigree. Además, su último trabajo fue impresionante, cuatro furlones en 47, siendo el mejor trabajo de 24 ejemplares que trabajaron ese día. Disculpen, 214 ejemplares que trabajaron ese día la distancia. El mejor de 214. Yo creo que estos son palabras mayores. Hay demasiado pedigree, hay muchísimos trabajos buenos. Además, esta junta es infalible cuando debutan en Santa Anita Park. Así que JC My Man será mi primer best bet de la tarde. Pasamos a lo que será la segunda válida, la cuarta competencia. Un main por 50 mil dólares en distancia de cinco furlones y medio para yeguas. Acá multipliqué, va a abrir con la número uno en Rage by Bet del estado de Richard Baltasco en la conducción del Jockey Espinosa. Viene de llegar cuarta en el lote, va a repetir. Vamos a ver qué tal lo hace. Esta es una hija de Moonings. La va a acompañar con la número tres, Raymond del estado de Bob Buffer con la conducción de Juan Carlos Díaz. Viene de llegar segunda a un cuerpo. En este mismo lote ya se ha ganado a varias de las contrincantes. También tengo a la número tres, como les decía, 100% de efectividad en la pista de Santa Anita Park y 50% cuando corre la distancia. Pasamos entonces a la quinta competencia del programa. Un main special way por 55 mil dólares en distancia de una milla y un octavo. Acá multipliqué, tengo una fórmula de hasta cuatro ejemplares. Abrí con el número tres, Rose Crystal del estado de Carla Gaines con la conducción del Jockey Maldonado. Viene de llegar segunda a un cuerpo en este lote tan complicado. Ahora pasa al estado de Carla Gaines. Vamos a ver qué tal le asienta la pista y por supuesto el estado de esa entrenadora. También tengo el número cinco, Sue Slow del estado de Phil French con la conducción de Tiago Pereira. Viene de llegar segundo en un medio y por 30 mil. Y sube ahora de lote, vamos a ver qué tal lo hace. Buscando un poco de dividendo, también tengo al número seis, Warren Express. Y el número siete, Is Not Seasol. Así que multipliqué en esta séptima competencia. Vamos entonces a la sexta, la más complicada del día de hoy en Santa Anita Park. Se trata de un claiming por 10 mil dólares en distancia de seis furlones para yeguas. Acá corren cinco yeguas y a las cinco las tengo en mi ticket. Yo creo que acá tienen que multiplicar o por lo menos colocar hasta cuatro ejemplares. Yo creo que es una carrera sumamente pareja. Un lote bien, bien discreto. Y asegúrense, yo multipliqué por cinco. Y vamos entonces a lo que será la séptima competencia. Un optional claiming por 80 mil dólares en distancia de una milla. Acá tengo una fórmula de tres. Voy a abrir con el número dos, Wes Sider del estado de Bob Buffer con la conducción del Yoki Bejarano. Este debutó ganando en un menespecial way por 55 mil dólares. Es un hijo de Uncle Mo. Bob Buffer tiene más de 20% de efectividad cuando va a la segunda salida. Sí es verdad que va a probar por primera vez la grama y la distancia. Pero yo creo que ese debutó dejó listo para esta segunda salida. También tengo al número cuatro que se trata de Carnot Bell, del estado de Richard Mandela con la conducción de Mike Smith. Está nominado a la triple corona. Este es un hijo de Candy Ray, demasiado beigrí. Hay que eliminarle esa última competencia. Este ejemplar viene a correr en ligas mayores. Él debutó ganando en un menespecial way. Luego lo subieron a un grado tres donde lamentablemente no lució. Y luego corrió en un stake llegando sexto, no tan lejos y haciéndolo aceptablemente bien. Creo que ahora baja un lote mucho más cómodo. Yo creo que acá debería estarse defendiendo. Pasamos entonces a lo que será la última competencia del programa en Santanita Paru. Medellín por 50 mil dólares en distancia de seis furlones. Tengo una fórmula de tres. Ahora tengo al número tres, Saturay Johnny, el estado de Lloyd Cray con la conducción de El Jockey Vélez. También tengo al número seis, Barry Irish, del estado de César de Alba con la conducción de Edgar Flores. Y por último, My Super Mario, del estado de Richard Batas con la conducción de Adel Zedillo. Así que amigos, muchísimas gracias por seguirme en sintonía de Hípica TV. Vamos a ver ahora mis tickets en pantalla. Gracias.